Mariela Encarnación, el podcast, llega a ustedes gracias a Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos. Y Downtown Punta Cana, entretenimiento y diversión, donde lo tienes todo. Hola amigos, bienvenidos a este primer episodio de Mariela Encarnación, el podcast. Hoy es un día muy especial para mí, comparto el proyecto quizá más personal de toda mi carrera profesional. Y la verdad es que compartir un contenido completamente diferente con todos ustedes, un contenido de valor donde le podamos facilitar herramientas para enfrentar desafíos en la vida, pues me llena de enorme satisfacción. Para este primer episodio de Mariela Encarnación, el podcast, nos fuimos a República Dominicana, mi tierra amada, donde conversé con la doctora Ana Simó acerca del tema, que en algún momento a todos nos ha tocado la puerta, cuando el amor no basta. No solamente con pareja, pero también en cualquier tipo de relación. La autoestima, las inseguridades, los celos, todos esos temas los vamos a abordar en el siguiente episodio. Espero que les guste. Recuerden, pues activad la campanita para que se puedan suscribir y que puedan recibir además notificaciones de cuando subimos nuevos videos como hoy. Cada domingo comprometidnos a llevarles un contenido que estoy segura van a disfrutar. A continuación, la primera entrevista, el primer episodio de este en mi podcast, Mariela Encarnación. Los espero cada semana. Muchas gracias. Cuento. Es que lo amo demasiado, o la amo demasiado, no la puedo dejar. Mi vida está atada a esa persona. Sin ese ser a mi lado yo no pudiera vivir, no pudiera respirar. No concibo la vida si no estamos de la mano juntos, a pesar de lo que pueda pasar. ¿Cuántas veces hemos escuchado relatos como ese y hemos creído que con el amor es suficiente para una relación de pareja? Adelante, Char. Y la verdad es que estamos muy equivocados porque hemos visto desenlaces atroces debido a personas que piensan que solo con el sentimiento la relación debe funcionar. Pero, ¿quién mejor que una doctora especialista en este tema que tanto tiene que ver con los apegos que la doctora Ana Simó para junto a ella poder reflexionar? Hola. Querida mía, gracias por la invitación. Feliz de tratar este tema contigo, llegar a tu público y hablar sobre el amor. De verdad que sí. El amor que con tantas interpretaciones y malas interpretaciones nosotros, los seres humanos, pues hemos culpado ese sentimiento a veces, ¿no? De relaciones que definitivamente se apoyaron, ¿no? En esa excusa que yo mencionaba al principio, que me imagino que la escucharas todos los días, doctora. Ay, es que yo lo amo demasiado. Y no solamente a ustedes los doctores, a las hermanas nos pueden decir eso, a las amigas. Y por más consejo que le demos a esas personas, realmente se convencen de que por ese sentimiento hay que continuar. Mira, el amor es sanador. El amor es un sentimiento que nos impulsa, claro que sí, a ser mejores. Pero, en definitiva, y suena, yo sé que suena feo, pero el amor no basta para sostener una relación de pareja. Y claro, los poetas, los filósofos, las películas de Disney, te lo ponen que sí, que es suficiente y que con eso yo voy a poder seguir hacia adelante. Pero no. Es un sentimiento maravilloso y claro que es el comienzo y es la esencia. Claro. Pero se requieren de otros, de otras cosas para que se pueda sostener y para que pueda ser con el tiempo algo bueno, nutridor, funcional. Es que, hablando de funcional, tenemos tantas ideas disfuncionales en la sociedad, no solamente actual. Yo diría que por generaciones, ¿no? Hemos escuchado este tema de que, bueno, lo que pasa es que me cela mucho, me ama demasiado. Confundimos celos con mucho amor, posesión. Si una persona quiere superarse y la otra realmente no lo desea, ya por ahí el amor está bastante distorsionado y disfuncional. Claro. Lo que pasa es que el tema del control, y es algo que se ha estudiado muchísimo en los últimos 50 años, el tema del control, el sometimiento, ya, lamentablemente, se habla, no, eso no es un amor. Claro. No, no es un amor. Y yo sé que muchísima gente dice, claro que sí, que yo la amo. Yo la amo. Y por eso yo no quiero que estés lejos, no estés lejos de mí. Pero no, no, porque cuando hablamos de un amor sano, yo quiero lo mejor para el otro. Exactamente. Cuando yo amo de una forma bonita, yo quiero que esa persona crezca. Y hay una cierta independencia. Y tú dirás, ¿cómo así de una cierta independencia? Lo que pasa es que cuando hay un amor sano, yo quiero que crezca junto a mí. Claro. Que los dos nos empujemos y que quizás en este momento en donde tú estás creciendo y yo no esté creciendo, yo puedo sentir miedo. Ojo, que yo sienta miedo no está mal. Ese miedito es natural en el ser humano porque dentro del vínculo puede haber un cierto miedo. Que como pareja, tú me ayudes a superarlo. Me inspires. Y que tú puedas venir y acogerme y decirme, todo está bien. Todo está bien. Yo te voy a quitar. Yo te voy a ayudar a quitarte ese miedo porque yo estoy aquí para ti. Claro. Cuando el celo es malo, cuando yo te provoco ese miedo, cuando a pesar de que tú me estás diciendo que hay un cierto miedo, a mí no me importa lo que a ti te pase, cuando yo te demuestro que tú no eres mi prioridad, ¿entiendes? Sí, eso duele. Eso duele. Sí. Y realmente hay muchas parejas así. La mayoría, doctora. Bueno, realmente en los últimos años ha habido un disparo en lo que es disfuncional en las relaciones de pareja y se debe a la inmediatez. En que las relaciones, hay una sensación de que tú debes de llenar mis placeres. En que tú estás para hacerme sentir bien. Y realmente eso no es así. Claro que no. No, no, tú no eres mi payaso. Tú no estás para, y déjame decirte, que a mí me preocupa mucho porque lo he visto hasta en terapeuta, es decir, tu pareja no es el responsable de tu felicidad. Sí. En cierta forma, sí. Tú tienes que ser parte de mi felicidad. Claro que sí. Parte de mi felicidad. Claro. No en su totalidad. Pero tú tienes que ser parte de mi felicidad. Entonces, hoy yo veo como que, ah, no, espérate. Si tú no me das esa saciedad, ah, no, yo te quito. Te reemplazo. Y ¿dónde está el que vamos a luchar juntos? Sí, claro. Si tú ves a las parejas de antes, pasan su malo momento, pero están ahí juntos. Sí, sí, sí. Hoy no queremos pagar ese precio. Estoy de acuerdo. Ahora como que todo parece desechable de ambas partes. De ambas partes. Incluso antes quizá lo veíamos más en los hombres. La mujer se engordaba, no es más fácil buscar una flaquita o que sea más joven. Yo siento que ahora la mujer también se ha puesto en ese rol de que si ellos pueden, nosotras también. Y ha tentado en contra, no solamente de las relaciones, pero de que podamos ver vínculos fuertes, que pasen crisis, situaciones difíciles. Y digan, pero al final estamos juntos y se reconozcan en la mirada de que por más fuertes que fueron los vientos, ahí se mantuvieron unidos. Cuando volvemos a ese tema de que es que yo lo amo demasiado, uno se puede ganar muchas enemistades. Y lo digo por esas amigas y esa gente de confianza que quiere tanto a uno, o quizás paciente en el caso de ustedes los doctores, que llegan y le decimos lo que quizá no quieren escuchar. Pero una relación sana y transparente. ¿Cómo le digo yo a una amiga? Está bien, sigue ahí porque es lo que ella quiere oír. A veces la verdad va a doler, pero es necesaria también. El tema del dolor es un tema muy delicado, porque lo que ocurre con el ser humano es que muchas veces no está dispuesto a pagar el precio con el tema del dolor. Y por eso va por la tangente. Y por eso muchas veces miente. Y le miente a los amigos, miente en el trabajo, se miente a sí mismo. Y entonces busca cómo paliarlo y lo busca entre las pastillas, lo busca en el alcohol, lo busca en muchas cosas. Y tú ves que a veces ni le dice a los amigos que está pasando eso con su pareja, porque no quiere escuchar. Entonces, lamentablemente el tema del dolor es un tema muy delicado. Súper. Entonces, mira, el terapeuta muchas veces no es que te va a decir. Tú tienes que hacer esto. Ese no es el trabajo de nosotros. Yo hago que tú te des cuenta y que tú mismo te des la respuesta. No te la doy yo. Porque a veces tú no estás preparado para escuchar la respuesta. Y yo entonces lo que hago es que dentro de, como digo yo, de esa cortina de humo, encuentres la salida a tu velocidad, porque todos tenemos una velocidad. Y quizás mi trabajo no sea que tú vayas a mi velocidad, sino que tú a tu velocidad encuentres la solución. Y hay personas, te cuento Mariela, que no encuentran la solución. ¿Por qué no quieren o por qué realmente no? Lo que pasa es que a veces en su historia de vida ha sido tanto lo que han luchado y lo que han sufrido que no están dispuestos en este momento vivir de nuevo una decepción. Tú sabes que eso sí me choca entenderlo y te lo digo por qué. Porque yo creo que a medida que sufrimos, todos sufrimos, nadie está inmune al dolor, a la decepción. Así es. Al duelo. Más bien el sufrimiento debería anestesiarnos para decir, ¿sabes qué? Ya después de toda la que yo he pasado, tengo que superar esto en algún momento. Pero no todo el mundo lo supera. Ya. Porque si fuera así, tuviéramos un mejor mundo. Y si tú te fijas, no ha sido así. Hay personas que se anestesian tanto que se disocian. Y si tú lo ves, tú dices, pero este no aprendió nada. Si tú lo ves, tú dices, pero este está peor que el cangrejo. Este es como que tres pasos para atrás. Ahora, ese es el mundo. Hay personas que vinieron a este mundo y están aquí y no han aprendido nada. Y se van peor de este mundo. Esa es la vida. Te lo digo porque, por ejemplo, yo hago cuidados paliativos. Sí. Y yo he oído al hecho de muerte a personas que tú te sientas a hablar con ellos. Y en ese momento culpan a otros de sus males. Y he ido a camas de otros. Y te hablan tan bonito de todo lo que, de lo agradecido que están. Sí. Entonces, esa es la vida. ¿Entiendes? Sí, sí. Entonces, realmente hay personas que el duelo los transforman en mariposas. Y hay otros que el duelo lo transforman en feos gusanos. Sí, sí, sí. En una tumba. Exacto. El hecho de querer justificar una relación, un maltrato, un seguir ahí por un sentimiento, como dices tú, tan bonito, como el amor. Somos nosotros los que nos hemos encargado realmente de malgastar el término. Es como la palabra amigo. A cualquiera se le dice hoy en día amigo. Hola, amiga. Pero te la acaban de presentar. Son de las cosas que yo digo, pero, y tienes toda la razón. Ese es el mundo de hoy en día. No es que yo lo amo, pero es que tienes muy poco tiempo saliendo. Te puedes sentir halagada. Prefieres estar con esa persona. Pero ya cuando viene la palabra necesidad, caemos en la dependencia emocional, en el apego afectivo. ¿Qué tan peligrosos son? Porque son los que precisamente nos llevan a cegarnos, ¿no? Me encanta que me preguntes esto, porque tú sabes que yo estoy sumamente preocupada. Yo soy muy presente en las redes sociales, porque las redes me han permitido ayudar a mucha gente. Y yo veo mucha gente que en las redes dice, desapegate. No te apegues. Pero el apego es obligatorio en los seres humanos, desde que nacemos. ¿Tú tienes hijos? Sí. Desde que a ti te dijeron que tú estabas embarazada, tú comenzaste a hacer un vínculo con tus hijos. El tipo de vínculo que tú hiciste, el tipo de apego, dependió de mucho desde que ellos nacieron, la forma en que te apegaste con ellos. Es decir, hay tipos de apego. Evitativo, ansioso, seguro. ¿Y qué ocurre? Con los adultos pasa igual. Hay tipos de apego. Entonces, ¿qué pasa? Así como te voy a poner un ejemplo. Hay mujeres que le presentan a un muchacho hoy, y tú ves que a la semana está asfixia. Pero una cosa, mi amor. Y eso va a depender por su historia. Porque quizás esa muchacha tuvo carencias. Y está buscando en ese muchacho lo que no tuvo. Yo tuve una muchacha ayer en consulta, que ha sido mi paciente hace muchos años, y ella viene a cada cierto tiempo. Y ella ayer se quejaba del novio que tiene ahora. Pero el muchacho es espléndido, es un muchacho perfecto, pero ella siempre le encuentra un pero. Pero fue que ella tuvo una ausencia de un padre que nunca le interesó conocerla. Es decir, ella tuvo un papá que la rechazó. Y cuando ella me pregunta, ¿estoy mal? Yo le decía, vamos a ver, yo te voy a hacer ciertas preguntas, le dije. Le digo, ¿él te demuestra amor? Ah, bueno, sí, Ana. Siempre está presente para mí. ¿Es fiel? Súper. Te da afecto mucho. ¿Dónde falla él? Bueno, que a mí me gustaría que me dijera que me ama más veces. Pero te lo dice. Ah, sí, como dos veces al día. Pero tú quisieras que fueran cien. Fíjate cómo ella se boicotea. Pero realmente, ¿por qué se está boicoteando? Porque ella no se siente merecedora por una ausencia de un padre. Eso es un apego ansioso. Yo le hice una evaluación de su tipo de apego. Y cuando ella se da cuenta, ella me dice, wow, por yo no haber tenido a mi papá. Es increíble cómo yo maltrato a este pobre muchacho. Claro. Entonces, fíjate que eso ocurre por su historia. Y es que nuestra historia nos marca, queramos o no. Totalmente. Ese querer decir, vive tu ahora. El ahora es lo único importante. Sí. A mí me encantaría que fuera así. Claro. De verdad, de verdad. A mí me encantaría que el pasado no existiera. Claro. Pero nuestro pasado nos marca. Totalmente. Fíjate cómo tú hoy en día recuerdas y añoras a tu papá. Yo también. Y hay cosas que, ejemplo, yo escucho mucha música porque eso me lo enseñó mi papá. Claro. Claro. Y es algo que a mí me encanta. Y yo lo añoro. Como hay muchas cosas que yo digo, así hacía mi papá. Esa es mi historia. Exactamente. ¿Entiendes? Sí, sí. Nuestra historia nos marca para bien y para mal. Entonces, yo le decía a ella, ese flagelo te va a perseguir siempre. Y cuando venga a ti y tú sientas que te vas a castigar, simplemente recuerda las cosas buenas de ese tío, porque ya que yo la conozco, recuerdo a ese tío que la crió, de ese tío que estuvo para ti. Y al final, abrazamos esa ausencia, porque esa ausencia fue por algo. Claro. Y yo le decía, qué bueno que tienes a ese chico que tanto te ama. Entonces, fíjate cómo es tan importante, y eso lo aprovecho este momento para decirlo, el apego no es malo. Los seres humanos necesitamos el apego. Ahora bien, no castiguen, no enjuicien a ese papá o esa mamá que no estuvo presente, porque nosotros no somos jueces. Porque eso lo veo mucho. No, porque yo tuve un papá que me abandonó, que fue un borrachón, que no estuvo para mí, que fue un infiel. ¿Quién eres tú para juzgar? Porque cuando muchas veces yo les digo, aprovechen para investigar su historia, esos padres tuvieron carencias también. Totalmente. Y trataron de hacer lo mejor que podían con las circunstancias que tuvieron. Tú sabes que yo les digo, nunca hay un manual aquí abajo de cómo hacerlo bien. Total. Y nuestros padres tuvieron necesidades, nuestros padres tuvieron carencias. Sí. Y muchos padres también que lo hicieron más o menos mal. Ajá. Es porque hubo vergüenza, hubo limitaciones. Traumas. Gracias. Que no se resolvieron. No, y que muchas veces antes, no es como ahora que tú tienes un FaceTime. Estoy de acuerdo contigo. Antes estaban en un pueblo donde no había comunicación. Entonces yo les digo, qué bueno tener un látigo. ¡Chá! Sí. Quítate bien toda la información que tenemos. Porque tú mencionabas el Instagram y las redes sociales en general, YouTube. Qué fácil es ahora hacer una receta que no sabes cómo hacerla, pero te aparece de inmediato en YouTube, ¿verdad? Y como la receta aparece en tanta... O sea, yo he podido ahora con mi hijo adolescente encontrar videos súper instructivos de la relación con el adolescente, cómo comunicarme mejor. Exacto. Antes no había eso. Tú tenías que ir a una biblioteca si tú querías una información. Y también, como yo le digo, es muy bueno cuando tú tienes solamente este lado de la moneda. ¿Vamos a escuchar este? Claro. ¿Vamos a escuchar este? Lo que pasa es que en la pareja casi siempre, ahí sí que no solamente me quiero enfocar en la relación de pareja, en la relación de hermanos, de amigos, de colegas, de socios. Es tan fácil solamente defender tu lado de la moneda. Así es. Y nos hace falta tanta empatía, pero nos aceleramos para juzgar. O sea, somos muy veloces para suponer, para especular y obviamente en definitiva juzgar. Y yo creo que lo que le pasaba a tu paciente de sabotearse y bocotearse nos pasa a todos. Nos pasa a todos. Y ejemplo, lo otro que te quería mencionar es con el tema de la dependencia. La dependencia la satanizamos. Que es prima hermana del apego, ¿no? El apego. Pero que resulta, todos los seres humanos necesitamos un poco de dependencia. Es decir, todos necesitamos sentir ese lado seguro de nuestra relación. Estoy de acuerdo. Sentir un poquito, sentir un poquito de que está ahí. Está ahí para mí. Cuento contigo. Cuento contigo. Sí. Un poco. Claro. Un poquito. No esa saturación. Sí, sí. De que me sofoco, sino sentir que mi pareja está para mí. Y como yo le digo, cuando me preguntan, ¿cómo yo sé que es buena? Es, ¿confías en él? Solamente eso. ¿Confías en él? Y te cuento. La mayoría me dice, no. Uy, ya, hay problema. ¿Crees en lo que te dice? Cuando sale por esa puerta, ¿confías que va para donde te dice? Cuando tu pareja sale de viaje o cuando tu pareja sale con su amigo, ¿crees en lo que te está diciendo? No. Pues, tenemos problema. Un problema muy serio porque la incertidumbre malgasta. Acaba. Acaba. Acaba, agota, drena. Acaba con el amor. Exactamente. Y con el amor propio. Es como una doble matanza. Lamentablemente. Sí. Y por eso, tú ves a esas mujeres que tú dices, pero ¿y por qué con todo lo que está pasando se queda ahí? Porque cuando se acaba con el amor propio, uno se aferra. ¿Y de qué tú te aferras? De la ilusión. Totalmente. ¿Sabes que cuando Shakira vive su duelo con Piqué y saca este tema tan polémico que ya hace un año de eso, el tiempo pasa rápido. Más o menos como un año, creo, ¿no? Va a ser un año. Yo recuerdo que yo fui de las que pensé que la canción, y lo sigo pensando, que la canción, aunque es un reflejo de una mujer que ya sale de una relación donde evidentemente había dependencia emocional y apego, acusa al hombre, y en su totalidad lo culpa de lo que habrá pasado allí, que solamente ellos realmente conocen, teniendo hijos. Y a mí el tema de los hijos, tú sabes que me sensibiliza mucho, tú también eres madre, porque digo, ok, Gerard pudo haber hecho lo que hizo, que para muchos ha sido, y seguirá siendo condenado, porque Shakira tiene una comunidad que la sigue, la quiere y la aprecia, y no merecía eso, como ninguna otra mujer. Pero cuando tenemos que culpar a alguien, y que los niños estén en el medio tratando de entender qué pasa con papá y mamá, es difícil, porque decimos, ¿por qué hay que buscar responsables? Cuando realmente todos tenemos que asumir un grado de culpa, independientemente que la otra parte no quizás tenga más culpa que nosotros. Lo que pasa es que tú vienes a asumir tu culpa cuando se te va el enojo. Mientras tú tienes el enojo, tú no asumes culpa. No, no, no. Te voy a explicar por qué, y eso es algo involuntario. Es involuntario porque en el momento en que tú te ves sustituida por otra mujer, viene un enojo, y en el momento del enojo, la parte del hipotálamo se activa, eso es algo que tú no puedes decir, hipotálamo, tranquilízate. El hipotálamo hace así, se crece, y entonces viene el mecanismo de defensa, y entonces yo me pongo los guantes, eso es una parte de alarma del cerebro, me puse los guantes, y entonces, no, usted es el culpable, y en el caso de ella, como artista, ¿qué dice? Saqué canciones. Claro. Si hubiera sido la del barrio, acabo con todo, salí, acabate. Y ya, qué magoma. Y qué magoma. Es decir, cada mujer utiliza las herramientas. En el caso de ella fue utilizar canciones, ¿no? Pero fíjate que la infidelidad, lamentablemente, ha ido en crecimiento abismal. Wow. Ha sido algo que, en vez de bajar con los años, no, ha ido. Y no te voy a negar, hubo un susto en las mujeres. Te lo digo porque, en mi caso, las pacientes me decían, pero si eso le pasó a Shakira. No quiero imaginarme yo. Y decían lo mismo con Jennifer Lopez y Alex Rodríguez. Sí, es decir, porque es que realmente la infidelidad no es un tema de las mujeres, es un tema del que es infiel. En el caso del hombre, es un tema de uno, no tiene que ver con la persona. Te da acuerdo contigo. Tú puedes ser la mejor amante, tener el mejor cuerpo. Sí. No, eso tiene que ver con la personalidad. Y tiene mucho que ver, déjame contarte, con tu tipo de familia. Con la historia de mis padres. Con la historia de mis padres. Wow. Ejemplo, en República Dominicana hay un tipo de familia que se llama la familia cien pies, que es la familia donde los hombres son infieles. Óyeme, eso no se lo despinta a nadie. El hombre es muy infiel. Wow. O sea, si papá fue infiel, el hijo por lo regular va a seguir los pasos. Ahí mismo lo vas a repetir, lo vas a repetir. También no te voy a negar, se ve mucha infidelidad cuando el hombre vive un duelo. Un duelo, de ejemplo, se me murió, se me muere mi padre o muere un hijo mío. Si el hombre no maneja la crisis, viene la infidelidad. También un hombre con baja autoestima o un hombre en depresión, también viene la infidelidad. O sea, que la mayoría de los hombres tendrán uno de esos traumas, porque, como dices, las cifras son alarmantes. Y yo me imagino que las redes sociales tienen que ver con la facilidad. Redes sociales, pero no te voy a negar. Redes sociales. Y antes de las redes sociales, también el punto número uno de infidelidad es el trabajo. ¿Por qué el trabajo? Donde yo paso más horas. ¿Dónde yo estoy más tiempo? No es en mi casa, es en el trabajo. ¿Dónde yo filtreo? Es que se supone que tenga que hacer una pareja de profesionales donde tú vas y, como dijimos al principio, te tienes que realizar profesionalmente. Yo también. Bien, pero no tengo por qué sentirme presionada de déjame visitarlo, déjame aparecerme sorpresa, déjame llevarle algo. No, te voy a contar. Ajá. Todos los seres humanos podemos estar muy enamorados. Yo puedo estar súper enamorada. Tú estar súper enamorada de tu esposo, eso no significa que se te va el sentido del gusto. Pero eso es cerebral. Eso es químico. Lo explica muy bien Helen Fisher, que es una de las más grandes autoras científicas que habla del tema. Es decir, esto es químico. Es decir, yo puedo estar en un congreso de sexualidad y conocer un sexólogo y decir, qué interesante. Claro. Este doctor, guau, me parece muy bien. Donde está la diferencia es yo reconocer, me pareció interesante el doctor. Y en la noche saber que va a haber un grupo que se van a ir por ahí a discotequear y yo sabe que está el doctor. Ahí es que viene la diferencia de yo decir, no, yo no voy para allá. Porque está el doctor. Evitar la tentación. Ah, ahí es que está. Evitar la tentación. Yo no voy para donde está el doctor. Al día está el doctor y yo me di cuenta y yo le gusta al doctor. Ay, pero doctora, serán muy pocas las personas que tienen ese nivel de honestidad para decir, yo me quedo aquí. Ahí entra, ahí entra. El amor no basta. Uno de los puntos. Claro. Compromiso y lealtad. No, yo no voy para allá. Yo no voy para allá porque está el doctor y ahí se va a bailar. Se va a tomar y mirar. Tú te imaginas que el doctor baile. Claro. Entonces, yo evito ir para allá. Porque es que uno debe de reconocer, como digo yo, la piel es débil. Claro. Uno reconocer que esa persona me atrae y entonces yo no voy. Es lo que pasa en el trabajo. Está el compañero, el compañero llega. Buenos días, ¿cómo está? Y me trajo un café. Y él sabe que me gusta el cortadito. Y al otro día me trajo otro cortadito. ¿Qué yo tengo que hacer? Ay, no. Estoy a dieta, no me traigo el cortadito. Y ya yo sé que él come a las 12. No puedo ir al comedor a las 12. Ya, claro. Es evitar. Y es ahí donde falta fuerza de voluntad, compromiso y honestidad. Mira, más que fuerza de voluntad, es que el ser humano tiene que reconocer su vulnerabilidad. Claro. Todos somos vulnerables. Sí. Yo tengo muchos hombres en consulta. Porque déjame aclarar y aprovecho este tu podcast. No todos los hombres son infieles. No todos. Y los tengo en consulta. No todos son infieles. Y yo tengo hombres en consulta que me dicen, yo estoy aquí porque por primera vez en mi vida, después de 20 años casado, hay alguien en el trabajo que me gusta. Wow. Y no quiero. ¿Qué hago? 20 años sin... ¿Y qué hago? Y tú ves que te dicen, si yo tengo que dejar mi trabajo, lo voy a hacer. Porque a mi mujer yo no le voy a hacer esto. Y te lo dice, me gusta la persona. Y pienso en la persona. Y te abrí un Instagram para ver lo que ella hace. ¿Entiendes? Fíjate como, mira, eso es cerebral. Totalmente. Muy razonado. Eso es, no, es que el placer es así como trabajar. Ya te entiendo. ¿Entiendes? Entonces, tú ves que él, ya pedí traslado. Y ya pedí esto. Y la muchacha le gusta. Y la muchacha lo tienta. Y la muchacha vea y pasa. Por ahí nace. Crece y será. Y te cuento. Y puede pasar. Porque un día puede pelear con la esposa. Claro. Y puede haber una crisis porque normal... Puede haber una crisis. Y es ahí donde se hace más vulnerable y peligroso. Vulnerable. Es muy fácil decir, cuando hay una infidelidad, es que la culpa la tiene la mujer. Porque se puede generalizar con facilidad. O la tuvo ella. O sea, ¿quién tiene la culpa en una infidelidad? Si es que podemos utilizar la palabra culpable o responsabilidad. Siempre en una infidelidad ambos son responsables. Y eso, cuando vienen a consulta a trabajar, porque debo contarte algo. Mi trabajo como terapeuta siempre es salvar el matrimonio. Yo nunca desecho un matrimonio por infidelidad. Nunca. Mi trabajo es salvarlo. Pero tienen que trabajárselo dos. Si no se fajan, yo digo, ¿cómo ustedes quieren que yo ayude? Así mismo. Hay una parte donde yo trabajo. Hay una parte donde debe de trabajar el guía espiritual. Hay una parte donde yo les digo, tienen que darme chance, porque muchas veces vienen desesperados, como que en dos semanas esto se tiene que resolver. Y yo te voy a ser honesta. Es un trabajo duro, donde mínimo, se lo digo, son seis meses. Porque es un trauma. La infidelidad es un trauma. Donde aquí es una cosa como si se desbaratara una ciudad. Y realmente el trabajo más grande es el que está traicionado. Claro. Y no te voy a negar. Ahí hay que coger un pique ellos. Entonces, este desbarató el matrimonio y soy yo la que tengo que venir a terapia semanal. Y trabajar. Y olvidar. Y entonces soy yo la que estoy mal ahora y él fue que he desbaratado esto. Exactamente. Es así. Si tú quieres salvarlo. Y realmente sí se puede. Donde muchas veces no sigo trabajando, si la persona que traicionó sigue con amante. Totalmente. Digo, no, no, espérate. Yo no soy relajo. O cambia de amante, porque no puede con esa conexión. O cuando te dice, mira, yo te puedo traer a mi amiga para que tú también trabajes con ella, porque también te lo dicen. Sí. Qué descaro. No, no puedo. No me hagas eso. Pero no dicen eso delante de la mujer, ¿o sí? No, no te lo dicen delante de la mujer. Oh, ¿sí? Sí, te dicen, mira, yo te puedo traer a mi amiga para que tú me ayudes. Oh, guau. Hay de todo. Sí. Estamos viviendo entonces en una sociedad donde nos pide a la mujer, sí, defender el matrimonio y defender a la familia. Pero yo creo que lo más importante es defendernos a nosotras mismas. Y te lo digo, no desde una perspectiva egoísta, pero sí creo que cuando la mujer esté en un buen lugar a nivel de amor propio, de estabilidad personal. Es decir, cuando yo no necesito estar con alguien, yo prefiero, yo me la paso bien, pero puedo estar plena estando tranquila y sola, que a los hombres se le hace muy difícil eso, como decías. Es muy fácil para ellos sucumbir a una infidelidad cuando estaban atravesando un duelo, el trabajo no es igual, los ingresos, lo que puedan estar viviendo, ¿no? Pero para nosotras yo creo que si nos fortalecemos en amor propio, que puede sonar trillado, pero es la verdad, doctora. Pero todavía la mujer no, la mujer nos falta un buen trecho. Sí. Sí, nos falta un buen trecho. La mujer todavía la está pasando mal. Nos están exigiendo mucho. La mujer todavía siento que nos están pidiendo mucho y la mujer todavía entiende que debe seguir dando. Debe seguir dando. Y demostrando. Sí. Pero creo que a nosotras también nos faltará mucho, pero nos falta mucho también como equipo, como mujeres. ¿Sorroridad? No, pero una cosa impresionante. A mí me lastima mucho, te digo la verdad, porque veo que nos cuesta tanto reconocer las bondades, las fortalezas, los talentos, la belleza, que no solamente es física, la más importante, esa belleza que es mala de una mujer trabajadora, genuina, buena. Sí, yo a veces veo cómo nos atacamos y me da muchísima pena porque realmente siempre lo he dicho, la primera forma de nosotros, por ejemplo, acabar con la violencia intrafamiliar es poder ayudarnos entre nosotras. Claro. Si nosotros no nos ayudamos, la violencia no va a acabar. De acuerdo. Y pedimos mucha igualdad de género, pero no apoyamos el género nuestro. No, no. O sea, es impresionante, alarmante y triste. Yo creo que como madres de niñas tenemos ahí un deber. Ejemplo, yo siempre he dicho que si nosotras tuviéramos mayor sororidad entre nosotras, llegáramos más lejos a nivel político. Totalmente. Y a grandes empresas. Se empezará a ver ese liderazgo de forma mucho más activa. Pero todavía en ese sentido seguimos mostrando una gran inseguridad. Totalmente. No vulnerabilidad, pero sí una gran inseguridad. Totalmente. Porque cuando tú estás segura de ti, con tus fortalezas y debilidades, no te vives comparando. Para nada. Y lo que hablábamos también de los celos. O sea, a mí me llamó la atención que dice que muchas pacientes llegaban diciendo si eso es a Shakira o a Jennifer López que será de mí. Yo lo vi de una forma contraria. No sé cómo lo ves tú como doctora. Pero yo lo vi como qué tranquilidad. Porque realmente nos demuestra que no se trata del físico, del talento o del éxito. Así lo vio. Exactamente. Sino de que el problema no soy yo. Es de esa persona que necesita llenar su inseguridad. Totalmente. Sí, así lo veo yo. Fallándole. Totalmente. Vamos entonces a reflexionar ya para cerrar sobre este tema de que no en todas las ocasiones, pero en una gran mayoría de veces con el amor no es suficiente. No, no realmente. Cuando las parejas entienden que hay que cultivar el compromiso, la lealtad entre ellos. Y cuando yo hablo de lealtad no es tan solo fidelidad, sino entre ustedes dos lo que ustedes se prometen. Ustedes tienen que cuidarse. Ustedes dos. Ustedes tienen que ser un equipo. Ustedes dos tienen que ser el respeto. El respeto es algo muy importante. Eso sí es importante. La relación crece. Crece muchísimo. La admiración. Y cuando yo digo la admiración como sexóloga, le digo, eso es la química. Admiración. Cuando una pareja se admira, todo fluye en la cama y fuera de ella. Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que cuando ya dejas de admirar, de respetar, de no idealizar, porque la palabra idealizar no tiene nada que ver con la verdadera admiración, pero sí de reconocer las virtudes y los atributos de la persona con la que eliges y te eliges compartir tu vida, entonces algo grande empieza a fallar. Y es ahí donde tenemos el compromiso personal de evaluarnos como pareja y también de manera individual y tratar de seguir recorriendo el camino juntos, pero sin dejar materias inconclusas atrás. Así es. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a ti, querida. Es encantador siempre hablar contigo y también poderte escuchar. Igualmente. Gracias por reflexionar. María la Encarnación, el podcast, llega a ustedes gracias a Van Reservas, el banco de todos los dominicanos. Y Downtown Punta Cana, entretenimiento y diversión donde lo tienes todo.